Vamos a arrancar, hicimos nota con los chicos de Airbag, que están cerrando el año con todo. Vienen de presentarse dos veces en el Luna Park, van por un tercer round, el 27 de noviembre, para presentar todos sus éxitos y para reencontrarse con sus fans. El amor de verano, ¿no? Amor de verano, uno de sus temas. Mirá. ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber cosas nuevas? Bueno, sí. Cuando planteemos esta trilogía de shows, la idea siempre fue hacer tres cosas diferentes y lo fueron los dos anteriores y esta no va a ser la excepción. Se genera ese contraste a la hora de escuchar las 15 canciones. Entonces, Libertad para nosotros es, hoy en día, toda esta síntesis de todos estos casi 10 años de música. Me encanta tener los temas estos ya tan cantados, ya sentirlos tan parte de nuestro repertorio y no veo la hora de estar en el Luna ya presentándolo de nuevo y tocando temas como Libertad, que es el que le da el título al disco. La gente disfruta mucho ir al Luna y nos lo venían pidiendo mucho, nuestros seguidores, ¿viste? Venían como, bueno, ¿vamos al Luna? ¿vamos al Luna? Y dijimos, bueno, arranquemos y terminamos haciendo tres, ¿viste?, con este disco y lo cual es súper gratificante porque es un lugar donde se puede hacer un show completo, un show, ¿viste?, más entero de los que nos gusta a nosotros. Y nada, nos copamos y ahora estamos en ese plano.